Gracias, señora presidenta. Bueno, cuando preparaste esta intervención, la verdad es que me planteaba cómo vamos a instar al Gobierno a que respete a los profesionales universitarios al mismo Gobierno de los másteres falsificados, de las carreras que salen en un año y de los currículums hinchados. La verdad es que me sorprendía cómo vamos a conseguir que un Gobierno respete a los profesionales universitarios cuando ni tan siquiera respeta los propios currículums y los propios títulos universitarios que ellos se sacan. Y esto encima a 48 horas de una moción de censura que el partido que da apoyo al Gobierno dice que estamos frente a una legislatura finiquitada, pero no se suma a esa moción de censura. Era todo así como mínimo raro. Pero bueno, a lo que íbamos. Por supuesto, el personal docente investigador necesita condiciones. La tasa de reposición ha hecho estragos en las universidades. El personal docente investigador necesita carreras universitarias, másteres, doctorados o experiencia profesional para el personal asociado. En definitiva, años de estudio y de dedicación para poder llegar a dar clase en la universidad. Y todo esto se lo pagamos con contratos precarios, con precariedad laboral, con contratos inestables, con remuneraciones de vergüenza, con sobrecarga lectiva. Al final, una vez más, estamos intentando que el partido que está en el Gobierno ahora mismo respete todo el esfuerzo de años de estudio y dedicación del personal docente investigador que resulta que ellos mismos no hacen para sacar sus propios títulos. Así que, como mínimo, ridículo y absurdo. Y todo esto, si por lo menos lo pudiéramos subsanar por parte de los gobiernos autonómicos, donde sí tenemos interés de subsanar esta desfachatez, nos encontramos con que estamos atados de pies y manos. Tasa de reposición que nos impide contratar y lo poco que se contrata se hace con precariedad. Infrafinanciación que nos impide dotar económicamente esos contratos a lo que nos supone a las autonomías. Así que, al final, quien paga el pato, el personal docente investigador. Como siempre, quien paga el pato, la precariedad laboral y quien menos se lo merece. Gracias.